No todos los flotadores son flotadores o moscas flotantes, especialmente cuando tienes diabetes. Este es el caso de un paciente que inició con flotadores, pero un día despertó y perdió la visión por completo. Cuando lo revisamos descubrimos que tenía una hemorragia subyaloidea densa frente a la retina, esto secundario a complicaciones de la diabetes, y decidimos realizar una vitrectomía de forma urgente. Durante esta cirugía removimos las membranas y la sangre por completo. Es muy importante liberar todas las tracciones y remover todo el tejido fibrovascular que está sobre la retina y el nervio óptico, con el fin de reducir el riesgo de un nuevo sangrado o formación de nuevas membranas en el futuro. Posterior a eso, aplicamos láser diodo en 270 grados de la retina. Esto para no causar desprendimientos de retina exudativos o un desprendimiento coroideo. Para finalizar, dejamos una burbuja de aire dentro del ojo. Esta se absorberá al cabo de una a dos semanas. Tres semanas después, el paciente acude a revisión con su visión restablecida por completo. Quiero mencionar que hay casos más severos que este, que aunque realicemos la cirugía, la recuperación visual es mínima. Por eso la importancia de acudir a revisión con su oftalmólogo, principalmente si padeces diabetes.